Y pediré a continuación que nos acompañe un amigo de la industria. En su momento, el maestro José Ignacio Peralta Sánchez, como subsecretario de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tuvo a bien participar en un diálogo franco y abierto con la industria para ese gran reto, que era la formulación de la reforma de telecomunicaciones y otro de igual envergadura, porque el diablo está en los detalles, que era la formulación de la legislación secundaria. Creo que es una fortuna para los ciudadanos del Estado de Colima, Ignacio, que cuenten con un gobernador, ahora estás en el papel de gobernador electo, pero próximamente contarán contigo, estoy seguro, como gobernador, que seguramente imprimirás una gestión, como la has llevado con el sector de tecnologías de información electrónica y telecomunicaciones, abierto, transparente, de diálogo, pero sobre todo de gran visión. Muchas gracias por acompañarnos. Gobernador electo, por favor, si nos acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer que nos tomen en cuenta, que nos inviten, que nos permitan venir aquí a platicar, a participar o a comentar de los planes que tenemos en Colima en materia de agenda digital. Felicito a la Canieti por no solamente llevar a cabo esta convención, la número 36, la 36ª, sino también por llevar 80 años representando al sector de la industria electrónica, telecomunicaciones y tecnologías, de la información que son fundamentales para nuestra economía. Saludo también con mucho gusto a quien compartirá este panel, al señor Gobernador de Yucatán. Muchísimas gracias, Rolando, por también ser parte de esta presentación. En Colima hemos hecho un esfuerzo muy importante a lo largo de muchos años, durante varios sexenios, en materia de modernización de la administración pública, transparencia, rendición de cuentas, el tema de la inclusión digital, el acceso universal a las tecnologías de la información. y también pensamos pues que este esfuerzo que se ha venido consolidando a lo largo de por lo menos 15 años debe de continuar. Debemos de reconocer efectivamente los avances logrados, pero debemos de rectificar el camino, ahí donde los resultados han sido magros y donde debemos de plantear nuevas metas. Es importante reconocer que en junio del 2012, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. Asimismo, como ya lo comentó Víctor, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y su posterior ley secundaria. Desde esta perspectiva, las tecnologías de la información no sólo representan las puertas de acceso al conocimiento, la educación, las ideas, la información y el entretenimiento, sino que van más allá hasta convertirse en el punto de partida para la generación de grandes oportunidades de desarrollo económico y social, abatir desigualdades y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Como acciones, presentamos las siguientes. Primero, garantizar el acceso universal de las TICs. La brecha digital es quizá la mayor desventaja que presentan los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad. Aunque algunas desigualdades son más urgentes, por ejemplo, el tema de la salud, la alimentación, la propia educación, la brecha digital alcanza la misma magnitud que la exclusión en las otras variables ya mencionadas. Sin acceso a la información, el ser humano pierde la oportunidad de actualizarse, de mantenerse en contacto con sus semejantes, de ampliar su red de amistades, de conocer y descubrir nuevas ideas, de divertirse incluso. En fin, el acceso universal será una de las tareas prioritarias de la próxima Administración. Con este propósito, en el Estado de Colima se ha promovido ya la Ley de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y en los primeros 100 días de mi mandato vamos a crear el Consejo Consultivo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, proponiendo asimismo al Congreso del Estado que se otorguen mayores atribuciones que sean vinculatorias para aquellos individuos que están obligados por la citada ley. El propósito será que la reflexión sobre las acciones, oportunidades y riesgos de la estrategia digital asumida por el Gobierno de Colima sean consideradas o acatadas, en su caso, permitiendo con ello una mayor ciudadanización del proceso. Segunda acción, el tema de la educación y la capacitación. La educación, sabemos, es un nicho inmenso de oportunidades para el aprovechamiento de las TIC. Cada acción que emprendamos en esta dirección puede ser potenciada de manera exponencial por la posibilidad de replicarse. En primer lugar, la capacitación a los maestros de escuelas de educación básica, media y superior, para que a su vez preparen a los educandos en el aprovechamiento de las herramientas del futuro. Adicional a esto, innecesario también, la disponibilidad de Internet en todos los centros educativos del Estado de Colima, así como la más amplia disponibilidad de conectividad en lugares públicos a través del programa México Conectado. De hecho, al día de hoy, con 1.336 sitios públicos ya conectados, donde las personas pueden accesar libremente a Internet, Colima mantiene el liderazgo indiscutible en disponibilidad de espacios públicos, con Internet por cada 100 mil habitantes. La casi totalidad de las 1.171 escuelas primarias y de educación media superior cuentan ya con esta capacidad, pero ampliaremos los anchos de banda y la infraestructura para aprovechar aún más computadoras y tabletas que el propio gobierno federal ha entregado a los estudiantes de quinto y sexto de primaria. Si el educando tiene acceso a la red, también debe tener acceso a contenidos que le permitan desarrollar sus capacidades, sus habilidades, sus gustos y ensanchar su mundo. Es por ello que desarrollaremos el esfuerzo amplísimo para capacitar a los maestros en la elaboración de contenidos didácticos que puedan difundirse ampliamente a través de la red, fomentando la creatividad y la innovación a través de concursos y reconocimientos al trabajo en esta dirección. Parte importante de este proyecto será la creación de un nodo del Sistema Nacional de Educación a Distancia. Habremos también de incorporar modelos digitales de educación que permitan, mediante el uso de las TICs, aprovechar las experiencias que en otras partes del país y del mundo se están compartiendo para mejorar la calidad del aprendizaje. La educación tiene que cambiar. El modelo unidireccional, rígido y concentrado en la memorización, más que en el desarrollo de habilidades, debe dar paso a una nueva forma de enfrentar nuestra realidad, donde las cantidades ingentes de información disponible nos permiten conocer sin memorizar y aprender a recuperar los datos en el momento en el que los necesitamos. Nuestras nuevas generaciones de colimenses deberán estar en consonancia con esta tendencia irreversible del saber humano. Tercera acción, gobierno electrónico. Es cierto que un gran mérito de los gobiernos que me anteceden consiste en poner a Colima en un lugar de privilegio en cuanto al desarrollo de un gobierno electrónico. existen en la actualidad 138 trámites y servicios en línea enumerados en el portal del gobierno del Estado. Pero el tema no está ni con mucho agotado. Hay retos que vamos a enfrentar en esta administración y que servirán para atender mejor al ciudadano. En primer lugar, consideremos la interoperabilidad de los sistemas. La clave única del registro de población deberá ser suficiente para que las diversas dependencias tengan acceso a la información pública que solicitan, requiriéndose de la autorización del particular para acceder a la información que protege las leyes que tutelan la privacidad de nuestros datos. Los expedientes clínicos, educativos y otros deben poder transitar de una dependencia a otra sin necesidad de más requisito que la autorización de la persona interesada. No hay ninguna razón para que se pida en una institución copias de documentos oficiales y que sea el ciudadano el responsable de recabarlas con una gran pérdida de tiempo. Los bancos de información deben estar disponibles a voluntad de la parte interesada en cualquier lugar donde éste se encuentre. Debemos llegar al momento en que sean completamente posibles el 100% de los trámites sin documentación, refiriéndose a este concepto a la no requisición de papeles al ciudadano. Cuarta acción, transparencia y acceso a la información pública. La transparencia no se agote en el derecho que tiene una persona a solicitar información de carácter público para su conocimiento. La meta de nuestro gobierno será generar la máxima publicidad, esto es, que sin mediar solicitud la información se encuentre disponible en la red para ser consultada. Programas, acciones, beneficiarios, compras, finanzas, proyectos de ley, todo estará a la vista de los ciudadanos y se creerán los mecanismos que estos pueden interactuar con el funcionario público y aportar opiniones, propuestas, ideas, etcétera. No estamos exentos ni opuestos a la crítica. Creo firmemente que la verdad surge de la discusión libre de las ideas y la valoración abierta y franca de las acciones de gobierno. Las redes sociales serán uno de los mecanismos para interactuar y recibir de la comunidad la retroalimentación respecto a nuestros proyectos y acciones de gobierno. Quinta acción, preservación del acervo. Ninguna sociedad puede prescindir de su historia. Colima, pueblo orgulloso de su estirpe, mantendrá a salvo todo el acervo que ha marcado su carácter y que ha definido su valor. Una vez establecido el mecanismo, ofreceremos el mismo espacio y la misma seguridad a instituciones privadas, sociedades y familias para la preservación de aquello que sea de valor para las futuras generaciones. Del mismo modo, haremos un inventario del acervo de software desarrollado y adquirido por las diversas dependencias de nuestro gobierno estatal. Esto con el propósito de garantizar la legalidad de las copias que se utilicen, así como de minimizar costos de adquisición y maximizar la eficiencia en el gasto empleado en la compra de nuevos productos tecnológicos. El software que vamos a requerir se da contratado preferentemente a empresas externas al aparato burocrático. Por definición, los proyectos de desarrollo son temporales, por lo que cargar de nuevos trabajadores a la nómina del Estado únicamente hace más pesada e ineficiente la burocracia estatal. Por otro lado, ofrecer oportunidades de negocio a las empresas dinamiza el sector y genera empleos en donde realmente se necesitan. Sexta acción, desarrollo digital del sector empresarial. Queremos lograr el desarrollo del sector empresarial de nuestro Estado y una gran palanca para este propósito lo serán las TICs. Debemos establecer convenios específicos de colaboración con las organizaciones del sector productivo para que de manera conjunta podamos diseñar la estrategia de apoyo a las pymes en el ámbito de las TICs. Esta estrategia debe ser de largo plazo, capaz de transformar las cadenas de producción, distribución y generación de valor agregado hasta hacerlas más rentables para nuestros empresarios y más convenientes para los consumidores. En este esfuerzo debemos estar comprometidos gobierno, universidades y empresas de tecnología. Es por ello que promoveré de manera intensa el desarrollo y consolidación del Tecnoparque CLQ, un espacio de 42 hectáreas donde se dará cita a la academia, las empresas de base tecnológica y el gobierno. Es un proyecto que ya está en la fase de arranque de operaciones y en el que contamos ya con un laboratorio de agrobiotecnología que permitirá dar servicio a los productores agrícolas de nuestro estado. Asimismo, contamos con un laboratorio de estudio de radiofrecuencias en el que hemos instalado la cámara anecoica más grande que existe en México. Para complementar, el proyecto está en desarrollo un edificio base donde tendremos disponibles 7 mil 200 metros cuadrados de instalaciones adicionales. Además, tenemos comprometida ya la migración de 20 pequeñas y medianas empresas al terreno que entregaremos a la IETIC, la Asociación de Empresas de Tecnologías de Información de nuestro estado. Una hectárea para la Universidad de Colima y otra para el Tecnológico de Colima y con KMS de GNL que es el consorcio operador de la regasificadora de Manzanillo, tenemos acordada la instalación de un laboratorio de investigación y desarrollo de energías alternas. Asimismo, estamos listos para recibir el Centro Nacional de Supercómputo, así como otros actores de la investigación, desarrollo e innovación que por ahora están negociando su arribo e instalación en este parque del conocimiento. Séptima acción, participación ciudadana mediante el uso de las TIC. Hoy, a través de las tecnologías emergentes, los más de 700 mil habitantes de Colima tenemos el potencial para mantenernos en contacto con nuestras autoridades, participar en las decisiones que nos interesan y proponer, revisar y evaluar hasta conseguir cada meta que nos hemos planteado. Hay que considerar que según datos del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya en el primer trimestre del año 2015 de este año, Colima contaba con 793 mil 048 teléfonos celulares, es decir, más líneas que habitantes. De estos, 498 mil 721 son smartphones con capacidad para conectarse a internet. Las comunicaciones están amplias y democráticamente distribuidas en nuestro territorio. Acción número 8, grupos vulnerables. Las TIC son una gran oportunidad para la integración social y económica de los grupos vulnerables. Estas tecnologías permiten la formación e interacción de comunidades, el trabajo a distancia, la búsqueda de recursos para fondeo de instalaciones, apoyos, etcétera. Estaremos muy pendientes de que nuestros organismos especializados en grupos vulnerables tengan como prioridad la reducción de la brecha digital entre estos sectores para así generar condiciones de desarrollo más propicias y acordes con sus propias expectativas y aspiraciones. Novena y última acción, seguridad. Un tema fundamental para la sociedad colimense es el de la seguridad, aunque con índices delictivos muy inferiores a los de nuestros vecinos, nuestros estados vecinos, los colimenses tenemos la contaminación de nuestra sociedad, tememos, perdón, la contaminación de nuestra sociedad y caer en manos de la delincuencia organizada. En la actualidad hemos logrado grandes avances como llegar a un acuerdo estatal por la seguridad que incluye a todos los sectores y contempla cientos de acciones que se han venido cumpliendo puntualmente, facilitando la transición hacia una sociedad más segura. Esto nos ha permitido tener, por ejemplo, una app llamada Reporte Ciudadano que se conecta automáticamente con el C4 y dispara las actividades necesarias para atender la solicitud del ciudadano. El tiempo de respuesta cayó de un promedio de 28 minutos mediante la llamada al 066 a 4.5 minutos mediante la APP. Tenemos que trabajar en el tema de las denuncias. Es un hecho que actualmente se omiten gran parte de las denuncias porque el ciudadano puede tomar tanto tiempo en acudir al Ministerio Público o porque preferiría hacerlo de forma anónima. También en ese rubro veremos avances en la instalación de nuevas modalidades que faciliten y acerquen la justicia al ciudadano. Por último, como conclusión, tenemos que el Gobierno de Colima mantiene un papel de vanguardia en la transición a la era digital. Es un liderazgo que vamos a ratificar en los seis años de mi mandato, pero más allá de ese periodo se convirtió en una política de Estado, pues Colima es el lugar ideal para hacer de la tecnología el motor del crecimiento, integración y desarrollo. El futuro de Colima está íntimamente ligado con el futuro de las TICs. Es nuestra convicción y es nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia, gobernador electo del Estado de Colima, amigo de la industria, José Ignacio Peralta. Seguiremos con mucho interés los puntos que expresaste que ejecutarás como gobernador para el desarrollo de las tecnologías de información y las comunicaciones en el Estado de Colima. Y te entrego un reconocimiento por tu participación, pero que este tiene además el papel simbólico de ser uno de los promotores de una de las apuestas más importantes del Estado de Mexicano, que ha sido la reforma de telecomunicaciones. muchas gracias. Y quizá pudieran acusarme de pecar un poco por temas de origen, pero quisiera primero mostrarles un video que el gobierno de Yucatán ha preparado para ustedes. Cuando era presidente de Canieti, sede sureste, convocamos a los diferentes candidatos en aquel momento a la gobernatura de Yucatán a exponer su agenda en términos de desarrollo para las industrias de tecnologías de información y comunicaciones y también para exponer su compromiso con una agenda digital. El entonces candidato Rolando Zapata Bello hizo una exposición de los puntos estratégicos que él pensaba, en caso de ser gobernador, de aplicar para el desarrollo de este sector en Yucatán y de manera muy congruente, pero además de manera muy expedita, a las tres semanas de haber asumido la gobernatura, celebró el primer convenio con los sectores industriales y el primero fue con Canieti, donde se comprometió, como lo había expuesto, a impulsar una agenda digital para Yucatán y a impulsar un gran, 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 gran apoyo para el sector de las tecnologías de información. Hemos crecido bajo la gestión del licenciado Rolando Zapata Bello. Ayer, como comentaba yo en el discurso de inauguración, el día de ayer anunciamos en el estado de Yucatán y de la mano del gobernador Zapata Bello y del secretario de educación pública, Aurelio Nuño, la creación de la primera universidad de las tecnologías de información de México. La primera universidad bilingüe, homologada al acuerdo de Washington, con reconocimiento internacional, con participación de industria, de manera muy activa y en un espacio público, que quizá algunas universidades tengan un énfasis en el tema del idioma inglés, pero no son públicas. Y esta es la primera en México y se anunció el día de ayer en Yucatán. Y lo decía también el día de ayer, que por acciones como esta, el gobernador de Yucatán ha sido de acuerdo a la encuesta de Covarrubia y asociados en el primer semestre de este año, reconocido como el mejor gobernador de México. Es un honor tenerle aquí, gobernador Zapata Bello, por favor acompáñenos para exponernos su presentación. Pido un aplauso, muchas gracias. Muy buenas tardes, pues en primer lugar, muchísimas gracias a el maestro Víctor Gutiérrez, agradeciéndole su ponderación, que pues estoy seguro que en buena medida tiene que ver, que seamos paisanos yucatecos. Muchas gracias, Víctor. A todos quienes integran el comité directivo de esta importantísima cámara, a todos ustedes, agradecerle mucho al maestro Víctor Lagunes y por supuesto a mi homólogo José Ignacio Peralta Sánchez, Nacho, con mucho aprecio, muchas gracias por la oportunidad de compartir este importantísimo panel y de manera muy particular, agradecerles a todos ustedes la enorme oportunidad que me brindan de participar en esta importantísima convención. Yo estoy seguro que todos ustedes, todas ustedes, conocen a Yucatán, de manera presencial o por referencia, por la gran cultura maya, por los principales rasgos que identifican el rostro de nuestro Estado, nuestra cultura, nuestras tradiciones, chichen Itzá, nuestro paseo de Montejo, quién no ha escuchado una canción del maestro Armando Manzanero, quién no se ha comido un taco de cochinita o quién no se ha tomado una cerveza yucateca, ¿verdad?, quién no ha portado una guayabera o se ha puesto un terno o un ipil de Yucatán, pero hoy el rostro de Yucatán tiene rasgos del siglo XXI y uno de esos rasgos precisamente nos indica que Yucatán es un polo competitivo global para las tecnologías de la información y de la comunicación. Y ocuparé los próximos minutos con el favor de todos ustedes para acreditar el porqué de esta afirmación y el porqué esta es una afirmación real y de mucha actualidad. Porque esta afirmación, el que Yucatán es un polo competitivo global para las tecnologías de la información y la comunicación, esta afirmación es la principal idea que queremos que se apropie la industria nacional de electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información, porque sin duda hoy Yucatán representa para esta industria un espacio de oportunidad. Y es que en Yucatán las tecnologías de la información y comunicación son un sector estratégico y prioritario para el crecimiento económico. Lo veíamos hace un momento en la exposición, el peso, su peso en nuestra economía es del 11 por ciento del producto interno bruto. Sin embargo, aún con ese valor que generan por sí mismas las empresas de base tecnológica en Yucatán, su importancia y su trascendencia la vemos con un alcance mucho mayor. Sabemos que las TIC hacen más productivos a otros sectores, ya sea con soluciones que faciliten la toma de decisiones o bien a través del desarrollo de tecnología. Es decir, las TIC potencializan el crecimiento económico y para el fortalecimiento de las diferentes ramas de nuestra economía. Por eso la afirmación de ser un polo competitivo global también significa para nosotros hoy en Yucatán ante todo una perspectiva de futuro. Un futuro que estará determinado y en buena medida ya lo está haciendo por el conocimiento y el talento de las personas, la emergencia de tecnologías disruptivas y la convergencia de diferentes aspectos del proceso económico. Es decir, y en una palabra, la innovación en nuestra economía será la constante. Y precisamente esa es la convicción que en Yucatán compartimos las empresas que ya forman un sólido clúster de TIC, la comunidad científica, una de las más importantes del país y gobierno. Es decir, la alianza que ya existe entre los diferentes sectores vinculados. En Yucatán estamos decididos a ser un estado que lleve por delante ante todo la innovación. Estamos decididos a ser el territorio en donde las empresas de alto perfil tecnológico encuentren las razones para invertir y ser los propulsores de empleos de calidad. En resumen, ser el polo competitivo global de tecnología de la información y la comunicación lo queremos traducir en verdaderas oportunidades económicas y bienestar social. Y es que el contexto actual es ideal. México como país, y lo hemos escuchado con toda precisión en la exposición del maestro Víctor Lagunes, tiene una apuesta muy sólida por las TIC. La reforma en materia de telecomunicaciones emprendida por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del cual fue protagonista sin duda, Nacho, aquí presente, ya está convirtiendo a México en una potencia. Muchas de las empresas agrupadas en torno a la Canieti son los mejores testigos de una política de fomento efectiva y que sin duda apunta a la dirección correcta. Si México ya era el tercer exportador de tecnologías de la información en TIC en el mundo, con la reforma los objetivos sin duda son mucho más ambiciosos. Se trata de multiplicar las posibilidades de la industria a la vez que se aumentan las capacidades de conectividad del país. Y en ese sentido, como Estado, nos trazamos como meta capitalizar el nuevo entorno del sector. Nuestra estrategia sigue cinco directrices. Uno, optimizar las condiciones en las que la industria de las TICs opera en el Estado. Dos, mejorar el sistema educativo y alinearlo junto con la investigación y la infraestructura a las propias necesidades específicas del sector. Tres, facilitar el escalamiento a empresas de alto valor globales. Cuatro, promover el uso de las TICs en todos los sectores. Y cinco, consolidar el clóset de TICs en el Estado. Cinco directrices que ya están siendo aplicadas y que tienen resultados palpables. Tan solo permítanme detallar algunos de los resultados que nos indican y que nos permiten expresar el por qué Yucatán es un caso de éxito. En principio de cuentas, tres de las grandes apuestas nacionales tienen una plena aplicación y réplica a nivel local. Y es que también es importante compartirlo con ustedes. Nuestro gobierno cumple ahora recientemente tres años. Es decir, iniciamos la administración estatal en paralelo y a la par de la administración federal. Eso nos permitió tener una perfecta alineación en el proceso de planeación de las políticas estatales a las directrices federales. Y estos tres años consolidar muchas realizaciones en el ámbito que hoy nos reúne. Les decía que tres de las grandes apuestas nacionales tienen plena aplicación y réplica a nivel local. Uno, la estrategia digital de México. Tiene un espejo que comparte la visión de la incidencia de las tecnologías en la economía, salud, educación, seguridad pública y gobierno digital. La estrategia digital Yucatán será el eje rector de la política en materia de usabilidad y aprovechamiento de las TIC de toda la sociedad. Dos, el programa México Conectado alcanzará a enlazar durante 2016 a cerca de seis mil sitios públicos para hacer más accesibles los horizontes que abre el uso del internet, lo cual hará aún más robusta la red digital del Estado, que tiene una cobertura de banda ancha superior al 90% en todo nuestro territorio estatal. Y tres, el programa de inclusión y alfabetización digital del gobierno federal, con el que cerca de 40 mil niños y niñas de quinto de primaria, este año, a partir de este año, ya tienen sus tabletas digitales. Adicionalmente, de manera complementaria a este programa, en Yucatán hemos establecido con el apoyo de la Federación un programa complementario, un programa que ha permitido que en estos tres años casi 40 mil jóvenes del bachillerato tengan una computadora portátil mediante el programa estatal Bienestar Digital. Y mediante este mismo programa, los próximos tres años entregaremos aproximadamente 50 mil laptops más para los jóvenes del bachillerato. Y si bien la promoción del uso de las tecnologías digitales desde el ámbito público es relevante, la consolidación de las empresas de base tecnológica en Yucatán lo es aún más. En el último lustro, las 300 compañías y 5 mil profesionales de este sector industrial que operan en el territorio estatal, lograron aumentar anualmente en más de dos dígitos su peso en la economía del Estado. Las empresas TIC en Yucatán están creciendo porque se caracterizan por su dinamismo. Así, hoy podemos encontrar aplicaciones de las TIC diseñadas en Yucatán relacionadas con la industria petrolera, alimentos, salud, posicionamiento geográfico, administración, entre otras áreas. Y en este punto hay un dato que sobresale. El 70 por ciento de la facturación de las empresas TI que operan en Yucatán se realizan en mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, se trata de empresas que están desarrollando soluciones y productos que responden a la demanda de servicios tecnológicos y lo hacen con alta competitividad. Por supuesto, también influye la capacidad del capital humano que existe en Yucatán. 22 de cada 100 estudiantes egresados corresponden al área de ingeniería y tecnología. El 35 de ellos cursaron carreras relacionadas a computación y sistemas. Además, con el respaldo de la Canieti y su programa México First, más de 80 estudiantes yucatecos han realizado instancias en las universidades de Texas A&M para mejorar sus capacidades de ingeniería como parte de la iniciativa para aumentar la movilidad de estudiantes mexicanos en Estados Unidos y este siendo un proceso dinámico que cada año irá actualizándose. Bajo esta misma modalidad de colaboración, ya se puso en marcha un programa de certificación de profesionales en programación denominado Talento TI Yucatán, el cual parte de un diagnóstico sobre los perfiles del mercado laboral de las TICs de Yucatán, con el objetivo de que los estudiantes y egresados adquieran y especialmente, lo cual es muy importante y sé que es de particular importancia para todos ustedes, certifiquen las habilidades específicas que su industria requiere. Así, a la competitividad de las empresas locales se le suma la disponibilidad del capital humano de calidad. Ante este panorama, como autoridad correspondimos con políticas públicas de inversión que detonaran dichas capacidades. Con programas en conjunto con las instituciones federales como CONACYT y la Secretaría de Economía, en estos tres años se han invertido más de 1.300 millones de pesos. Por ejemplo, en el programa de estímulos a la innovación, nuestro Estado ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. En ProSoft, dirigido exclusivamente a empresas TICs, Yucatán forma parte del Consejo Consultivo. Sin embargo, para dimensionar con el ejemplo del programa, con un ejemplo como es el programa ProSoft, que todos ustedes conocen, basta decir que Yucatán, por ejemplo, ocupa la posición 23 en aportación al Producto Interno Bruto Nacional, pero en contraste, el año pasado fuimos la primera entidad en el uso de esos fondos. Desde lo local, también se han instrumentado iniciativas propias como lo son la formación de empresarios innovadores e Incubatik. Y de manera particular, me quiero referir al Fondo de Emprendedores de Yucatán, FONDEI, el segundo en su tipo en el país, dirigido a promover proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido para resolver los problemas, necesidades u oportunidades del Estado de Yucatán. Si algo ha caracterizado a estos programas, es que se han convertido en auténticas palancas para estimular la innovación, el emprendimiento y la creación de empleos. Este recuento, si bien ilustrativo, nos da una pincelada del porqué Yucatán es un caso de éxito en las TICs. No es suficiente, sin embargo, no es suficiente para transmitir la idea del porqué somos un polo competitivo global. De las empresas de base tecnológica, adoptamos siempre, y eso se los quiero decir con toda claridad, el principio de ir por más. Precisamente de nuestra interacción cotidiana con la canieta y como bien decía Víctor, que desde el camino a la gubernatura y desde las primeras semanas del mandato, hemos mantenido una estrecha vinculación y si algo hemos aprendido de esta Cámara y de todos sus miembros, es eso, el principio de ir siempre por más. Innovar significa cambiar las cosas introduciendo novedades. Pues bien, en Yucatán estamos decididos a cambiar y revolucionar al sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Y vamos a innovar en tres campos, la regulación institucional, la formación de talento especializado y espacios de vanguardia. Primero, vamos a crear un nuevo marco institucional, que dé cause a todas las capacidades que existen en Yucatán. Así nos lo está exigiendo la realidad. Con un sistema de investigación, innovación, de desarrollo tecnológico que incluye a 11 instituciones, entre ellas la UNAM, CINVESTAP, el Centro Científico y Tecnológico de Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán y Texas A&M. Con un parque científico y tecnológico que concentra la oferta de laboratorios y centros de investigación de alto desempeño. Con lo que será la mayor oferta de matemáticos en el país, dispuestos a hacer investigación teórica y aplicada. En el emblemático Centro de Investigación Matemática, el CIMAT, Unidad Yucatán, ya con presencia en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, con capacidades de super cómputo y de Big Data. El Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, expresión material de nuestro sistema de investigación, ciencia y tecnología, fueron precisamente las imágenes que veían en el video, es decir, las instalaciones que ahí están, que ya existen y que están dispuestas a formar parte de ese ecosistema de innovación tan indispensable o indispensable para las tecnologías de la información y la comunicación. Además, con 549 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y 48 programas de posgrado, reconocidos por su calidad, que generan en conjunto una gran masa crítica. Y finalmente, con una representatividad del 20% del Producto Interno Bruto, al sumar las TICs, servicios profesionales y servicios educativos. Tomando todo esto en cuenta, que reitero, se ha visualizado y consolidado durante estos tres primeros tres primeros años en Yucatán, con el gran apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, del Gobierno de la República y la suma de esfuerzos de sector empresarial, de sector académico, de comunidad científica, tecnológica, etcétera. Tomando en cuenta todo esto que les he expresado, el paso que decidimos tomar es crear una nueva Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, que eleve la atención y los alcances de la economía del conocimiento. Dos, la segunda apuesta innovadora apenas tiene un día de hacer, de haber sido anunciada y lo comentaba hace un momento y lo comentaba muy bien Víctor. Ayer, durante su visita de trabajo a Yucatán, el Secretario de Educación Pública del Gobierno de la República nos dio una gran noticia, sí a todos los yucatecos, pero fundamentalmente a toda la industria de las tecnologías de la información. En Yucatán tendremos una universidad politécnica, la primera especializada en tecnologías de la información y la comunicación en México, una institución de educación superior que nace bajo la premisa de que el conocimiento y la teoría generada por sus cuerpos académicos y estudiantes se convierta en tecnología aplicable a la economía local, nacional y global. Por eso se adoptó el modelo BIS, bilingüe, internacional y sustentable, con el respaldo académico de la Universidad de Texas A&M. Así, esta nueva universidad apunta hacia la formación de capital humano especializado en las tecnologías disruptivas y particularmente dirigidas al trabajo automatizado del conocimiento. Hoy, bajo la realidad de la dinámica económica y productiva mundial, ya no basta con la oferta y el modelo educativo actual. Se requiere que el capital humano, que el talento que egrese de las aulas universitarias, cuente con los conocimientos y habilidades para impactar en los procesos de ingeniería del petróleo, encuentre soluciones para el comercio a partir del análisis del Big Data, o mejore el movimiento logístico con el Internet de las cosas. Y desde Yucatán se va a innovar en las denominadas tecnologías disruptivas. Es decir, con la Universidad Politécnica caminaremos en paralelo con la misma tendencia que hoy está transformando las economías del mundo. Como señaló el propio secretario Nuño Meyer ayer, esta institución educativa será, cito, uno de los puntales que lleve a México a transitar de la manufactura a la innovación tecnológica. Fin de la cita. Y es importante para mí expresarles que esta universidad iniciará funciones con edificio propio el próximo curso escolar. Y tres, para lograr el gran propósito al que me he estado refiriendo en esta intervención, el tercer elemento tiene necesariamente que vincular la formación con la productividad. Dentro del parque científico y tecnológico, en las próximas semanas empezará a operar ya el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Heurístico, cuyas imágenes veíamos ya reales en el video, en el seno del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Este Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Heurístico, enfocado esencialmente a la automatización del conocimiento. En su nombre, este centro significa su vocación, alcanzar soluciones mediante la creatividad y el pensamiento divergente. Al igual que la Universidad Politécnica, el centro heurístico será el primero en su tipo en el país, gracias al apoyo y a la confianza del CONACY. Y, abusando del tiempo de ustedes, quiero pedirles dos minutos exactamente para presentarles al Centro Heurístico. Corre el video. Heurístico es un centro de innovación en tecnologías de la información creado dentro del ecosistema de innovación del Estado de Yucatán. Finalmente, yo quiero expresarles que en esencia, en esta exposición, en los principales puntos de esta exposición y con estos videos, hemos pretendido dejar patente que hoy podemos hablar de un Yucatán que de verdad es y cada día se consolida más en un polo competitivo global en tecnologías de la información y la comunicación. Así como otras zonas geográficas de México se reconocen por su aportación a la industria automovilística o de la aeronáutica. Así como existen estados que se identifican por su larga tradición en la industria textil o en la energética, de esa misma forma queremos, pero fundamentalmente estamos trabajando todos los días, que vean a Yucatán como un Estado digital. Un Estado en donde las empresas podrán invertir con la certeza de encontrar un diálogo institucional que hablará el mismo idioma de la innovación, que tendrá a su disposición el talento que los lleve a verdaderos procesos de innovación tecnológica. Y finalmente, que contará con un ecosistema colaborativo en donde podrá volcar todos sus proyectos de innovación. En pocas palabras, pero con un sentido de realidad muy poderoso. En realidad, Yucatán es hoy un polo competitivo global para las tecnologías de la información y la comunicación para toda su gran industria. Para toda su gran industria, hoy Yucatán es un espacio de oportunidad y lo que hoy queremos decirles es que les esperamos en Yucatán con los brazos abiertos para apropiarse y potencializar, hacer suyas estas grandes oportunidades que su sector de enorme trascendencia para la economía de nuestro Estado hoy tiene en Yucatán. Por su atención, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su exposición y yo creo que ha quedado claro para el auditorio las razones por las que los ciudadanos del Estado de Yucatán aprecian tanto su gestión a ese nivel de considerarlo el mejor del país. Le entrego un reconocimiento por la exposición de hoy, pero por el trabajo continuo que desde el primer día de su administración ha tenido a favor del desarrollo de esta industria, que no solamente impacta en el sector de tecnologías de información, sino además en el resto de los sectores económicos e industriales de nuestro Estado. Muchas gracias, gobernador, por estar aquí. Gracias. 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 José Ignacio Peralta. La verdad es que ya son después de las siete de la tarde y seguimos teniendo una casa prácticamente llena. Gracias por su interés, gracias por seguir aquí. Tenemos dos noticias que darles. Digo, deseo la palabra a Víctor Gutiérrez para una de ellas. Gracias. 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 Y muchas gracias a todos ustedes por compartirlo en redes sociales, por difundir muchos de los mensajes capitales que se han dado en el transcurso del día de hoy. He recibido cualquier cantidad de Twitter, tengo saturado el contador ahorita en este momento. Muchas gracias a todos ustedes. Esta es su convención. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.